Al cielo Al cielo Que es mi único amigo Le pedí Que lo diga por mí Te quiero Te quiero Te quiero más No sé si puedo Si debo Por miedo Decir que te quiero Te quiero Te quiero Y que no vuelvo más Vivir sin ti Música Al cielo Le robé una estrella Saldrá Una rosa tan bella Y al tiempo Le pedí un momento Contigo Para poderte amar Te quiero Como nadie te quiso Por miedo Es que no te lo digo Ya sé que es mi único amigo Le pedí Que lo diga por mí Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero más Te quiero más Vivir sin ti Te quiero más Gracias por ver el video.